Compársela. Transparente y cristalina, donde todo el que puede arrimar el ajo a su sardina, me conozco todos los trucos y los judíos, porque llevo más de un siglo aquí metido, si se queda usted conmigo, yo le enseñaré la trastienda de un concursor que por loco viene. Y cuando esto arranca, llega la avalancia y llega la tele, fuera aparcan sus trailes, estiran sus cables, comienza el despliegue. Llegan a mi casa, se piensan los dueños y nosotros los pesados, pues que todavía no saben que cuando ellos llegaron aquí estaba todo inventado. Y si se pierde la imagen, o el sonido se ha acordado, se paute que siempre es culpa de lo buen descolorado. Y alfaña se empieza a llenar, la radio, la prensa, la entenguidad, premio patatín, premio patatán, doctores que escriben por una credencial. El importante es su acompañante, luego lo de siempre, siempre lo de antes, la asociación es colectivo y arribado, ya perdí la cuenta, no sé cuánto ha figurado. No puedo aparecer y desaparecer, volarte de maría en cualquier sitio. No puedo aparecer, no sé cuánto ha figurado, no sé cuánto ha figurado, ya perdí la cuenta, no sé cuánto ha figurado, ya perdí la cuenta, no sé cuánto ha figurado. No puedo aparecer, no sé cuánto ha figurado, ya perdí la cuenta, no sé cuánto ha figurado, ya perdí la cuenta, no sé cuánto ha figurado. No puedo aparecer, no sé cuánto ha figurado, ya perdí la cuenta, no sé cuánto ha figurado, ya perdí la cuenta, no sé cuánto ha figurado. No puedo aparecer, no sé cuánto ha figurado. Con las noches que me escondo entre sus paredes, con las noches de conciertos de flamenco, te operas y te abro. Y me quedo con la estampa del ayer, con la magia de su baile de disfraces, que en mi casa era un bello rincón para enamorarse. Teatro, en mi casa y mi teatro, donde cada dos se merecen, la garganta de su pueblo canta en coplas que estremecen. En mi casa, en mi cárcel y mi teatro, porque yo he escuchado que aquí, hasta el sol viene a morir. Tus calles son laberintos, que conducen hasta el cielo, y en tu esquina naviera montan guardia a los luceros. Qué bonita es por la tarde, cuando el cielo está que arde, cambie como un barquito. Y para subir al cielo, me quedo en calle, que es más bonito. Y como a los duendes nos mata la plata, no puedo pisar tus calles, mira tú que es mala pata. Porque dicen tus poetas, que tus calles son de plata. Por sus coplas he llegado a conocerte, pero no me moriré sin verte. No me moriré sin verte. Con el ciudadano, me moriré sin verte. Ponle dos cerillas, que habrá que ponerle un nombre, por ejemplo, maravillar. Me muero por ver el Cádiz que cuentan las cosas Con un padre a resaltar todas las barras Que son cuerdas de guitarra ¡Y a volar! ¡Venga aquí pa' que ya vamos a despertar! Es la hora y el momento de partida Pero pienso regresar y no será una despedida Hoy mis sueños se convierten en realidad De estos duros colorados voy a escapar Solo quiero estar un día en libertad Para verte con mis ojos bajo un cielo de cristal ¡Ay, mi Cádiz! ¡Ay, mi Cádiz! De tus calles, tus barcones y tus corres miradores De la arena, de tus playas, tus murallas Y que la has remorecido Estando a tu vera cariño ¡No, mi Cádiz! Esta es la historia de los puentes colorados Y color incolorado Este cuento se ha acabado Este cuento se ha acabado